Él dice acá que ustedes tenían una especie de una super comunicación de adultos que tenían una vida familiar sin problema alguno, que siempre salían juntos a las reuniones, que venían juntos, que nunca, digamos, tenían problemas, pero sin embargo tu hija acaba de decir que él ya tenía un comportamiento algo grosero contigo ya en la casa. Claro que sí, tomaba a veces, se iba a tomar con los amigos, nunca quiso ir conmigo a sus reuniones tampoco. ¿No? No, porque dice que una señora no debe salir, porque a veces sus amigos también podrían mirarme. Oye, pero ese es el comportamiento, ¿a ti no se te dispararon las alarmas cuando te decía eso? Eso es de un controlador, un hombre posesivo, eso que te quieren tener en la casa para que no sepas lo que ellos hacen fuera de la casa. Bueno, en realidad Magali yo lo dejaba pasar, ¿no? Yo me he dejado mucho de pronto por mantener mi matrimonio, por mi familia o por excusas tontas que ahora entiendo de que no, una no puede dejar pasar ese tipo de cosas. O sea que el comportamiento de él no era el de un hombre, un super esposo amoroso dedicado, era un hombre que se iba a la calle a tomar con sus amigos y no te llevaba nunca. No me quería llevar. ¿Y cuando regresaba qué tipo de comportamiento tenía? ¿Violento? Sí, claro, sí se ponía violento. En alguna ocasión él se golpeaba los puños en la pared y me dijo que él lo hacía para no tocarme a mí, para no hacerme daño, ¿no? Sí, pero igual es violencia, igual es agresividad. Claro. Bueno, y siempre se ponía violento cuando tomaba, por eso es que yo le había prohibido a él que tome y las discusiones siempre eran por eso, ¿no? Porque se ponía violento, porque le molestaba la ropa que yo usaba en el programa en el cual trabajaba. Sí, pero te conoció así, ¿no? Claro que sí, él me conoció así. Él era un hombre completamente distinto cuando lo conocí. Era muy protector, muy amoroso, muy cariñoso, muy preocupado. Y yo lo que buscaba era un compañero de vida, ¿no? Y mostraba mucho amor por mis hijos. Luego de ello, él fue cambiando y fue sacando su verdadera personalidad, ¿no? Ya no me decía, no te pongas este vestido, no quiero que uses esto, vas a ir a comprar, yo te acompaño. Ya no quería ni siquiera que yo vaya al mercado. Él prefería ir a hacer las compras para la casa. Pero ese es un comportamiento que de verdad debería alertar a muchas mujeres. Ese es un controlador. Y yo metida en el trabajo, ¿no? En el trabajo y en mis estudios y descuidé mucho. Y ese fue mi error y por eso es que yo me siento demasiado culpable con lo que mi hija ha vivido tantos años. No tienes por qué echarte la culpa tampoco, ¿no? Sin saberlo, yo sé, me tengo que perdonar, tengo que amarme un poco más porque no puedo creer que ella ha vivido tantos años de esta manera sufriendo sola en su cuarto. Y yo no estuve ahí para ella, ¿no? Y ella no tuvo la confianza para poder hablar conmigo, para poder decirme, mamá. No, pero felizmente ella en medio de su, que era una niña que ha ido creciendo, una adolescente, ella por lo menos supo mantenerse un poco a buen recaudo. O sea, no pasó a más porque ella iba a la casa de su papá. Porque cerraba la puerta con llave, se encerraba, salía, no estaba ahí. Entonces, imagínate. Gracias a Dios. Pero igual eso es traumático porque ningún hombre que tú dejes entrar a tu casa tiene por qué hacer esto. Claro, imagínate, yo me siento completamente engañada, burlada. A mí me vio la cara de, quizás debe tener más malicia, ¿no? Es muy común. Hay muchas mujeres que se casan en segundas nupcias, en terceras nupcias, dejan entrar al hombre a su casa. Y ese hombre resulta ser un pervertido, resulta ser un tipo sociópata que no tiene ningún respeto por la vida de las personas a las que dice amar. Claro que sí. A él ya no le importó ni siquiera que yo estuve durmiendo ahí cuando una madrugada. Él fue a tocarle la puerta a mi hija. Estuvo tomado, yo durmiendo, y él le tocaba la puerta a mi hija insistentemente. Yo estaba dormida, yo estaba completamente dormida. Yo caigo rendida porque me levanto seis de la mañana y hago mil cosas durante el día y me quedé dormida. ¿Y tú qué hiciste? Él te tocaba la puerta. Y yo no le abrí la puerta. Fue durante una hora, entre las dos, tres de la mañana que me tocaba la puerta, yo no le abrí la puerta. Ni siquiera me paré en mi cama, no me armé nada de valor para hacerlo.